1, 2, 3. Muy buenas noches Bolivia, muy buenas noches a la comunidad empresarial que nos sigue en los nueve departamentos del país y en el exterior gracias a las redes de tecnología de la información diversa con las que cuenta nuestra institución y por ello a nombre del honorable directorio de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, del señor presidente doctor Rolando Kemp, del señor gerente general de nuestra institución, ingeniero Gustavo Jaurelli y de todo nuestro equipo les damos la más cordial bienvenida a la segunda noche de nuestras jornadas empresariales. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un honor para mí como gerente de desarrollo empresarial de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia continuar con el evento denominado jornadas empresariales hoy miércoles 2 de septiembre. Contaremos con la participación del doctor Jorge Herrera Lima quien trabaja muy cerca de nuestra institución asesorando a diferentes empresas y ayudándonos a resolver los diferentes conflictos en su especialidad. El doctor Jorge Herrera Lima es socio de la firma Díaz Molina Consultores. Es además un amigo de electo de la Cámara de Comercio. Es licenciado en Derecho por la Universidad Privada Boliviana, máster en Derecho Bancario y de los mercados e instituciones financieras. Candidato a máster en Derecho Empresarial por la Universidad Privada Boliviana con Formación Académica y Experiencia en el Campo del Derecho Societario y Financiero. En el ejercicio profesional él tiene una vasta experiencia y un largo currículum que sería obviamente personalidades con las que cuenta la Cámara Nacional de Comercio para ver los temas financieros, corporativos y comerciales. Hoy tendremos la suerte de tenerlo exponiendo la normativa en materia financiera, el análisis de la normativa que ha salido en medio de esta pandemia de COVID-19, repercusiones de esta normativa financiera en nuestras empresas y las medidas alternativas que tienen las empresas ante la crisis y la pandemia para poder tener acceso a estos créditos y a la visión financiera y corporativa que, entre comillas, nos ha dado como solución el Estado Nacional. En vista de lo que hemos visto ayer, que ha sido una visión del tema laboral, hoy veremos el tema financiero con una perspectiva de colaboración y ayuda a nuestros empresarios y emprendedores. Por tanto, voy a ceder la palabra a nuestro directo colega y amigo, el doctor Herrera, y sin más preámbulos, les deseo un viaje aventurado con este piloto que es un hombre muy, muy experimentado en la temática de la financiera empresarial. Como hemos hecho el día de ayer, nuestras anfitrionas van a leer las preguntas que ustedes vayan colocando en el chat mientras el doctor Herrera realiza la exposición. Por tanto, al final de la exposición tendremos todas las preguntas para resolver y, como dijimos ayer, las que no podamos resolver hoy por el tiempo que tenemos, nada más dos horas, vamos a tratar de resolverlas en nuestra página web y en nuestras redes en distinta manera y magnitud. Por tanto, estén seguros que cada pregunta va a ser resuelta y respondida de la manera adecuada. Muchas gracias y cedo la palabra al doctor Herrera, dándole la más cordial bienvenida y agradeciendo su presencia y el honor de tenerlo esta noche con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la presentación. Básicamente, larga la introducción, pero me agradezco la estima y la invitación sobre todo para participar en este evento en el que básicamente lo que pretendo es explicar, resumir y hacer un breve análisis respecto a la normativa financiera que se ha emitido en esta época de pandemia con el propósito de ayudar a las empresas. Y en una primera parte lo que vamos a ver básicamente va a ser la normativa respecto al crédito bancario y posteriormente vamos a ver una pequeña parte de lo que tendríamos para poder paliar los efectos de la crisis que se avecina, ¿no? En todo caso, vamos a ver algunas alternativas de financiamiento que tienen las empresas y a ese efecto voy a empezar con la exposición. ¿Me permiten, por favor, compartirla? Ya puede compartir, doctor. Perfecto. Gracias. A ver, en este caso como primer antecedente vamos a hacer referencia a la ley 1294, la ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción de temporal del pago de servicios básicos que ha sido promulgada y puesta en vigencia el primero de abril del 2020. ¿Qué es lo que trata o qué es lo que nos dice esta ley? Las entidades de intermediación financiera están obligadas a realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones del crédito a capital e intereses por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la pandemia del COVID-19 y otorgará un lapso máximo de hasta seis meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia. Adicionalmente, el otro objetivo de la de esta ley es el tema de la garantía de los servicios básicos y en por disposición legal lo que se establece es que los pagos de por los servicios de los usuarios deben ser diferidos sin multas ni sanciones, además de la reducción del 50 por ciento del pago mensual de la facturación de las tarifas de los servicios básicos de agua potable, electricidad y gas mientras dure la declaratoria de emergencia. Ante esta ley es necesario precisar ciertos términos que muchas veces ha generado confusión respecto al prestatario y respecto a lo que se entiende por diferimiento. Vamos a empezar definiendo qué es el diferimiento como tal. El término diferir hace referencia necesariamente a lo que significa aplazar un pago. Es en concreto un beneficio que se concede al prestatario quien traslada el pago de una cuota de su crédito a una nueva fecha sin que el prestatario en este caso incurra en mora. Por lo tanto no se deberían aplicar ni intereses ni otros cargos por el pago posterior por ese traslado de fecha de pago. La reprogramación es otro término que puede dar lugar a que se interprete como diferimiento pero propiamente no lo es. ¿Por qué? Porque la reprogramación es el acuerdo, convenio o contrato por el que se modifican las principales condiciones del crédito principalmente debido a que el prestatario presenta deterioro respecto a su capacidad de pago. Ya sea estableciendo un monto diferente o un nuevo plan de pagos por el saldo del crédito instrumentada en un contrato o adendo. El refinanciamiento por otra parte implica que un préstamo, un nuevo préstamo se crea para pagar el anterior. En este caso el refinanciamiento es válido únicamente cuando la capacidad de pago del prestatario no presenta deterioro con relación a la determinada en el crédito que se ha pagado con esta nueva operación y sobre todo cuando el prestatario no se encuentra en mora. No obstante, respecto al refinanciamiento hay que precisar que no es el refinanciamiento cuando el monto del nuevo crédito se aplica a un destino y a un tipo de crédito diferente al que ya se ha pagado. Finalmente, y como término adicional y tal vez por lo que muchas empresas han interpretado de forma errónea es el concepto mismo de condonación. La condonación básicamente es suprimir la deuda por voluntad del acreedor que en este caso conforme lo dispuesto por la ley de diferimientos no ha habido bajo ninguna circunstancia tal situación. Ahora, como antecedentes al tema del diferimiento de pago de créditos por parte de prestatarios y empresas vamos a hacer referencia a todo lo que ha implicado la ley de diferimiento. En este caso, la carta circular de ASFI del 6 de abril del 2020 dispone expresamente lo siguiente. El diferimiento es aplicable a prestatarios con operaciones de crédito vigentes al 29 de febrero y con vencimiento de pago de las amortizaciones en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. Las amortizaciones podrán ser incluidas en la cuota final o en las demás cuotas según cronograma sean pagadas a partir de los seis meses posteriores al 31 de mayo. Dentro de los seis meses posteriores al último diferimiento las entidades de intermediación financiera deben convenir acordar con sus prestatarios los términos para el pago de las cuotas diferidas en función a su actividad económica. Cronológicamente, luego se va aprobando el decreto supremo 42.16 que lo que hace es aprobar el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y adicionalmente el plan de emergencia de apoyo al empleo y a la estabilidad laboral. Esto el 14 de abril del 2020. ¿Qué es el programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa? Es un mecanismo que tiene el fin de asegurar que las empresas cuenten con suficientes recursos sobre todo para precautelar las fuentes de empleo. Todo con relación a lo que puede provocar el COVID en abril del 2020. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a los créditos del programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa? Entonces, plazo de hasta cinco años, un plazo de gracia que implica que no se va a pagar capital entre seis meses y un año, el monto máximo del crédito 115 mil bolivianos, las tasas de interés van a variar en función al tamaño de la empresa. Si es micro empresa, 11,5% anual. Si es pequeña, el 7% anual. Si es mediana, el 6% y si es grande empresa, el 6% anual. ¿Qué entidades pueden atender los créditos de este programa? Los bancos PYMES, las instituciones financieras de desarrollo, las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades financieras de vivienda. El Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y a la Estabilidad Laboral, que es lo que hace, otorga créditos con el objetivo de brindar un alivio en el pago de los salarios de los trabajadores de las empresas legalmente constituidas. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a los créditos de este plan? Plazo, hasta 18 meses. Plazo de gracia, hasta seis meses. Monto, dos salarios mínimos por trabajador y hasta dos meses. Con lo que tenemos un monto de 8,488 por trabajador. Tasa de interés del 3,73% anual. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de estos créditos? Empresas que no tengan créditos o que tengan créditos vigentes al 29 de febrero en la categoría de riesgos A, B y C. Las garantías que deben respaldar el otorgamiento de estos créditos son básicamente el Fogavis y el Fogacep. Los requisitos para poder acceder a los créditos del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y a la Estabilidad Laboral son básicamente la última planilla del pago de aportes a las AFPs y una declaración jurada de los representantes legales declarando el tema de la veracidad respecto a la información que presenta. Al respecto, el Decreto Supremo 4279 del 15 de junio del 2020 lo que hace es viabilizar los recursos para poder atender los créditos bajo estos dos planes y programas. El monto de 500 millones para el Programa Especial de Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas El monto de 900 millones para el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad En este caso, este decreto prevé financiar hasta 1.500 millones de bolivianos canalizados a las unidades productivas desde el Banco de Desarrollo Productivo mediante diferentes entidades financieras. Nuevamente, en el orden cronológico, volviendo al tema de los diferimientos Según comunicado ASFI del 2 de mayo del 2020 se dice Pasada la cuarentena total dispuesta por el Gobierno Nacional los prestatarios dispondrán de 6 meses para acordar con las entidades de intermediación financiera la forma en la que efectuarán el pago de las cuotas diferidas. Se aclara que a partir del mes de junio del 2020 los pagos se deben efectuar conforme al cronograma original de la operación crediticia o bajo las condiciones de cada caso en particular. Decreto Supremo 4248 del 28 de mayo del 2020 ¿Qué nos dice este decreto? Se amplía el periodo de diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de amortizaciones de crédito de capital e intereses por los meses de junio, julio y agosto. No obstante, este diferimiento solo aplica para aquellos prestatarios con saldos de endeudamiento menor o igual a un millón de bolivianos. Para los créditos con saldos mayor a un millón de bolivianos la entidad de intermediación financiera a solicitud del prestatario debería hacer una evaluación caso por caso. Aprobado el decreto supremo 4248 la excepción del diferimiento aplica para aquellas personas que tienen salario y son contratados ya sea por entidades públicas o privadas y que al recibir su remuneración o pago de salario mensual no gozan del diferimiento que aplica desde junio, julio y agosto. Este decreto supremo 4248 respecto al diferimiento nos dice que las entidades de intermediación financiera pueden acordar con sus prestatarios las formas de pagar las cuotas diferidas bajo las siguientes modalidades a prorata por el tiempo que dura la vigencia del contrato o en las cuotas siguientes al último diferimiento en la cuota final del plan de pagos en los meses siguientes posteriores a la cuota final del plan de pagos y mantenimiento de la periodicidad de las cuotas diferidas u otras modalidades en las que las entidades de intermediación puedan convenir y otorgar algún tipo de beneficios a favor de estos prestatarios que decidan continuar con el pago de sus cuotas respecto a las amortizaciones de capital e intereses. El decreto supremo 4248 asimismo nos dice lo siguiente los prestatarios de entidades de intermediación financiera que se beneficiarían del diferimiento de sus cuotas de créditos también pueden acceder a reprogramaciones o refinanciamiento de sus obligaciones la condición es que siempre que cuenten con capacidad de pago para cumplir dichas obligaciones pero además nos dice pueden estas entidades atender o dar créditos para capital de operaciones a estas mismas personas la disposición la disposición adicional segunda de este decreto supremo 4248 dispone durante el periodo de diferimiento las entidades de intermediación financiera están facultadas a adecuar sus procesos de análisis y evaluación crediticia pudiendo evaluar la capacidad de pago de sus prestatarios mediante la proyección de flujos ¿qué significa esto? cada entidad de intermediación financiera realiza un análisis y evaluación respecto a los riesgos que implica el otorgamiento de crédito a favor de determinados prestatarios precisamente ¿por qué? porque si el crédito es riesgoso la entidad financiera se va a abstener de otorgar el crédito esto cumpliendo básicamente la normativa interna de los bancos ¿qué es lo que establece este reglamento? básicamente que las entidades de intermediación financiera tienen la facultad de evaluar la capacidad de pago mediante la proyección de flujos de caja ¿qué implica esto? ¿qué significa la proyección de flujos de caja? analizando los flujos que va a poder generar en el futuro el prestatario para efectos de pago del crédito que le está otorgando la entidad de intermediación financiera sigamos adicionalmente el 29 de mayo del 2020 la ASFI hace un comunicado a las entidades de intermediación financiera y empresas de rendamiento financiero y les dice el diferimiento de las cuotas correspondientes a las amortizaciones de junio julio y agosto deben ser diferidas conforme lo dispuesto por el decreto supremo 4248 dentro de toda esta normativa que en todo caso ha sido de alguna forma emitida con el propósito de aliviar el tema de los pagos de los créditos para las empresas el 23 de junio del 2020 el gobierno nacional aprueba el decreto supremo 4272 cuál es el objeto del decreto supremo 4272 se aprueba el programa nacional de reactivación del empleo que en todo caso consiste en medidas para apalear los efectos de la crisis provocada por el COVID-19 inyectando recursos a través de créditos o a través del mismo estado a efectos de que se pueda recuperar todo lo que es el aparato productivo nacional entonces una de las medidas que forman parte de este programa nacional de reactivación de empleo es el programa intensivo de empleo que lo que hace es tratar de coadyuvar a la reactivación económica a través de la ejecución de proyectos de infraestructura que involucren en su actividad mano de obra de pequeña escala y corta duración los recursos para este programa 100 millones de bolivianos ¿cuál es el destino? Programas y proyectos de empleo en obras de rehabilitación de infraestructura en los sectores de salud educación agua saneamiento básico riego vial y urbana acciones vinculadas con el cuidado y la preservación del medio ambiente y otros en las ciudades capitales municipios y departamentos más afectados económicamente debido a la propagación del coronavirus Adicionalmente el decreto supremo 4272 crea determinados fondos y fideicomisos a efectos de poder paliar los efectos negativos provocada por la pandemia El primero es la creación del fondo el FORE que es el fideicomiso del fondo de reactivación que en teoría debería tener la el monto de 12 mil millones de bolivianos con la finalidad de financiar la reprogramación de créditos para los siguientes sectores turismo hoteles restaurantes industria manufacturera construcción agropecuario cibicultura comercio transporte almacenamiento y comunicaciones actividades inmobiliarias empresariales de alquiler y otros que van a ser atendidos en todo caso por las entidades de intermediación financiera asimismo se crea el FOGASEC que es el fondo de garantía sectorial monto destinado para este fondo mil cien millones de bolivianos ¿cuál es la finalidad de este fondo? garantizar nuevas operaciones crediticias otorgadas por las entidades de intermediación financiera bancarias y no bancarias a empresas legalmente constituidas y garantizar nuevas emisiones de títulos valores de deuda de empresas también legalmente constituidas se crea además el fondo de afianzamiento que lo que trata de hacer es garantizar las operaciones de crédito para las micro pequeñas medianas empresas con recursos que equivalen a 120 millones de bolivianos el fogavis es el fondo de garantía de vivienda social y solidaria con el monto de 5 mil millones de bolivianos cuál es la finalidad de este fondo garantizar la otorgación de créditos a los sectores poblacionales con bajos niveles de ingreso y regiones con déficit habitacional quienes pueden atender los créditos bajo la garantía del fogavis los bancos pyme las instituciones financieras de desarrollo las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades financieras de vivienda adicionalmente como una batería como parte de la batería de los programas que ha instituido este decreto supremo 4272 lo que se hace es disponer que el estado va a promover la inversión privada en proyectos de desarrollo económico y social a través de dos mecanismos concesiones y alianzas estratégicas concesiones en el sector construcción administración mantenimiento y operación de obra bien o servicio en aquellos sectores que pueden ser concesionados por el estado y respecto a las alianzas estratégicas establecer alianzas de inversión conjunta con empresas privadas constituidas en el país que cumplan los requisitos para el ejercicio habitual de actos de comercio los subsidios a la demanda para MIPIMES cuál es la finalidad de este programa de subsidios generar sinergias y complementariedad entre el financiamiento créditos y la adopción de conocimiento de tecnologías que permitan mejorar la productividad y la competitividad de las MIPIMES además la finalidad va a ser apoyar a restablecer y fortalecer las interrelaciones de las MIPIMES dentro de las cadenas productivas para la transformación y adecuación de los procesos orientados a la manufactura servicios comercio y del ámbito urbano y preurbano en ciudades capitales y ciudades intermedias quiénes son las entidades financieras para poder atender este programa instituciones microfinancieras entidades financieras de desarrollo bancos PYME y cooperativas de ahorro y crédito mediante resolución ministerial 159 2020 del 10 de agosto del 2020 respecto al programa de subsidios a la demanda para MIPIMES se delega a ProBolivia la administración y gestión del registro de prestadores de servicios y beneficiarios del programa de subsidios a la demanda para MIPIMES además se delega a ProBolivia la emisión de actuaciones administrativas y todas las gestiones de carácter administrativo que emerjan de la administración del registro de prestadores de servicios y beneficiarios de este programa al viceministerio de micro y pequeña empresa se le delega la suscripción de convenios con entidades microfinancieras participantes del programa la gestión de los recursos y las tareas de carácter administrativo que emerjan de la administración de este programa de subsidios a la demanda para MIPIMES finalmente el decreto supremo 4272 crea el programa de incentivo al consumo de bienes y servicios producidos en Bolivia ¿cuál es el objetivo de este programa? incentivar el consumo de bienes y servicios elaborados en Bolivia que consiste en líneas de crédito exclusivas con condiciones ventajosas a efectos de que puedan acceder a los créditos y que puedan beneficiar a este sector del aparato productivo nacional y ampliar los márgenes de preferencia con relación a las compras y adquisiciones estatales dentro del programa de incentivo a la producción nacional mediante resolución de directorio el Banco Central de Bolivia el 29 de julio de junio del 2020 lo que hace es reducir el encaje legal al cual están obligadas las entidades de intermediación financiera con ese encaje legal se crea el fondo de créditos pero fondo para créditos en moneda nacional para la adquisición de productos nacionales y el pago de servicios de origen nacional denominado fondo capro sen que se constituye en el bcb en el banco central de bolivia con recursos liberados del encaje legal al cual están obligados los bancos que implica esto la participación de cada entidad de intermediación financiera en el fondo capro sen será igual a su participación en los recursos liberados del encaje legal los recursos de cada participante es decir de las entidades de intermediación financiera en el fondo capro sen sirven como garantía de los préstamos de liquidez en moneda nacional que soliciten estas entidades al banco central de bolivia los préstamos de liquidez en moneda nacional con garantía del fondo capro sen las entidades de intermediación financiera pueden solicitar al banco central de bolivia préstamos de liquidez a una tasa de interés 0% esto con el propósito y el objetivo de conceder créditos en moneda nacional para la adquisición de productos nacionales y el pago de servicios de origen nacional estos créditos deben tener como plazo al menos 11 meses y a una tasa de interés no mayor al 3% anual entonces se aprueba la constitución mediante el 24 de julio del 2020 mediante decreto supremo 42 97 con relación al fondo capro sem se aprueba la constitución del fideicomiso para el fondo de garantías para el consumo de bienes y servicios nacionales denominado fogavicen cuál es el monto destinado para este fideicomiso 170 millones de bolivianos cuál es la finalidad del fideicomiso constituir un fondo de garantía para coberturar el 50% de los nuevos créditos para el consumo de productos nacionales y el pago de servicios de origen nacional otorgados por las entidades de intermediación financiera a personas naturales y jurídicas en el marco del fondo capro sem quiénes van a ser beneficiarios de las garantías del fogavicen personas naturales y jurídicas que adquieran nuevos créditos para el consumo de productos nacionales y pago de servicios de origen nacional en el marco del fondo capro sem el plazo del fideicomiso y por lo tanto el fondo de garantía es de cinco años a partir de la suscripción del contrato de fideicomiso la ejecución de la garantía implica que la subrogación de los derechos del acreedor a favor del fideicomiso del fogavicen eso implica que a la finalización del plazo cuando se tengan créditos que no han pagado se van a van a pasar directamente al fideicomitente que ha constituido estos recursos a efectos de garantizar el 50% de las operaciones de crédito bajo la garantía del caprocem y el fogavicen en este caso los préstamos de liquidez caso bancunión quienes son beneficiarios personas naturales y jurídicas que del sector empresarial para que nuevamente destinados al pago de bienes producidos en Bolivia o servicios que tengan origen nacional la tasa de interés de estos créditos es del 3% que en teoría es la tasa más baja fijada para un crédito dentro del sistema financiero nacional esto en virtud a lo dispuesto por el directorio del Banco Central de Bolivia la garantía el fogavicen instituido mediante el citado decreto 4297 el requisito demostrar que el destino del crédito será para un emprendimiento o una actividad económica boliviana los montos que se pueden otorgar bajo estos bajo las condiciones de estos préstamos de liquidez básicamente son persona natural entre mil y 64 mil bolivianos y micro y mediano empresarios hasta 350 mil bolivianos la resolución ASFI 358 de 2020 del 13 de agosto dispone lo siguiente se modifica el reglamento para la evaluación y calificación de cartera de créditos que implica esto en cumplimiento a lo dispuesto por el por el decreto supremo 4248 que es el que establece el diferimiento por los meses de junio julio y agosto con las salvedades y exclusiones las entidades de intermediación financiera pueden evaluar las solicitudes de refinanciamiento de aquellos prestatarios que se beneficiaron con el diferimiento siempre requisito básico que cuenten con la capacidad de pago independientemente si dicha capacidad presenta un deterioro el decreto supremo 4272 al respecto menciona lo siguiente crédito para capital de operaciones el refinanciamiento y la reprogramación de créditos podrá destinarse a cubrir necesidades de financiamiento para el pago por concepto de insumos materia prima mano de obra y otros necesarios para ejecutar las operaciones podrá ser de corto plazo hasta un año y mediano plazo entre dos y cinco años en función a la evaluación crediticia que se haga de forma individual caso por caso se incorpora en todo caso al reglamento para la evaluación y calificación de cartera de créditos el texto siguiente se dispone que a partir de la vigencia del decreto supremo 4272 y por el lapso de 24 meses las entidades de intermediación financiera pueden otorgar créditos para capital de operaciones a mediano plazo en función a la evaluación individual de cada caso en particular bajo este bajo esta modificación se incluye el régimen de previsiones para créditos otorgados en el marco del fondo caprocem los créditos otorgados bajo este fondo van a ser destinados al sector empresarial microcrédito y pyme tendrán un porcentaje de previsión del 0,5% excepto para aquellas operaciones con calificación en categoría A es decir aquellos prestatarios que han cumplido adecuadamente sus obligaciones según los contratos y que no han presentado ningún tipo de deterioro respecto a su capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago no obstante después de las ventajas que se ha otorgado con la inclusión del fondo caprocem se dispone la siguiente exclusión en caso de que exista un incumplimiento por parte de los prestatarios si el destino fuera distinto a los establecidos para este tipo de financiamiento es decir todo lo que tenga que ver con productos y servicios de origen nacional pierde de manera inmediata la calidad de crédito otorgado en el marco del fondo caprocem es decir pierde la cobertura pierde la garantía consecuentemente la entidad de intermediación financiera puede realizar el cobro del monto equivalente a los intereses no percibidos durante el tiempo que la operación se encontraba bajo las condiciones del fondo es decir si por ejemplo se ha adquirido un crédito bajo las condiciones de estos créditos es decir 3% de interés anual y los recursos de ese crédito sean destinados para otro tipo de situaciones que no sea el pago de productos nacionales o servicios de origen nacional van a inmediatamente y de forma automática se van a convertir o van a tener que pagar el interés correspondiente al tipo de crédito que se otorga en el sistema financiero nacional se establece que el porcentaje de previsiones específicas requeridas sobre el capital de aquellas cuotas diferidas de créditos en estado vigente es del 0% esto como un incentivo a los bancos para efectos de aplicar el correspondiente diferimiento las entidades supervisadas en función de su evaluación de riesgos podrán mantener previsiones específicas constituidas antes de la aplicación del diferimiento de pago de cuotas de capital e intereses ahora bien el 25 de agosto del 2020 se promulga la ley 13 19 que modifica la parte de a quienes y por qué motivo se aplica el diferimiento de cuotas respecto al pago de amortizaciones e intereses de los créditos otorgados por entidades de intermediación financiera que establece esta ley modifica modificamos el parágrafo primero del artículo 1 de la ley 12 94 que ahora dirá las entidades de intermediación financiera que operen en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional desde la declaratoria por la pandemia del coronavirus al 31 de diciembre del 2020 a las y los prestatarios sin distinción esta ley ha sido reglamentada por el decreto supremo 43 18 del 31 de agosto del 2020 que establece este decreto supremo tiene por objeto ampliar el periodo de diferimiento establecido en los decretos supremos 4206 y 4248 en el marco de la ley 1294 en consecuencia se amplía el periodo de diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otros gravámenes por los meses de septiembre octubre noviembre y diciembre se se aclara que el diferimiento de créditos aplica a la cartera vigente con anterioridad a la promulgación de la ley 1294 que significa o que implica la cartera vigente aquella cartera que no ha ingresado en mora que está cumpliendo sus el pago de amortizaciones a capital e intereses dentro del plan de pagos establecido en los respectivos contratos de préstamo o en aquellos casos en los que se tenga mora no menor a 30 días calendario en este nuevo marco legal con la ley que aplique obliga a las entidades de intermediación financiera aplicar el diferimiento automático para todos los prestatarios sin distinción alguna el decreto supremo 43 18 establece cuáles van a ser las opciones de pago por las que los prestatarios y las entidades de intermediación financiera pueden convenir el pago de estos diferimientos y nos menciona las siguientes en los meses siguientes posteriores a la cuota final del plan de pagos y mantenimiento y manteniendo la periodicidad de las cuotas diferidas a prorata por el tiempo que dura la vigencia del contrato en la cuota final del plan de pagos y cualquier otra que pueda beneficiar a los prestatarios asimismo este decreto supremo que reglamenta el diferimiento que aplica a todos los prestatarios establece que a solicitud de los deudores se puede continuar con el pago de sus créditos de forma normal mediante mecanismos habilitados por las entidades de intermediación financiera es decir toda aquella persona que quiera continuar pagando capital e intereses de sus préstamos puede solicitar a la entidad financiera que se reciban dichos pagos la aplicación de cualquiera de las opciones de regularización que implica el pago de estas cuotas diferidas no implica el incremento de la tasa de interés ni la ejecución de sanciones o penalizaciones por mora a partir del primero de enero del 2021 los pagos de las amortizaciones de crédito seguirán la cronología de los planes de pago originales y se prevé que los prestatarios deben iniciar el pago de las cuotas correspondientes a partir de citada fecha que implica esto que a partir del primero de enero del 2021 todos todos los prestatarios que han sido beneficiados con los diferimientos tienen la obligación de cumplir con el plan de pagos que se ha acordado con la entidad de intermediación financiera a momento de nacer la operación de crédito independientemente de que se hayan efectuado las modificaciones respecto a los pagos como consecuencia de los diferimientos ¿Qué aspectos debemos considerar sobre el decreto supremo 4318? Este decreto textualmente dispone lo siguiente El objeto del decreto 4318 es ampliar el periodo de diferimiento establecido en los decretos 4206 y 4248 del 28 de mayo del 2020 ¿Qué establecen ambos decretos? Diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones por los meses de marzo abril y mayo ampliado mediante decreto supremo 4248 para los meses de junio julio y agosto del 2019 bajo determinadas condiciones préstamos con saldos de endeudamiento menor o igual a un millón de bolivianos y créditos con saldos de endeudamiento mayor a un millón de bolivianos debería aplicarse una solicitud del prestatario y la evaluación debería ser caso por caso ¿Qué más? ¿Qué aspectos más tiene el 4248? No aplique el diferimiento para prestatarios que cuenten con un ingreso fijo proveniente del pago de salarios tanto del sector público como el privado entonces procede el pago de créditos cuando así lo solicita el prestatario a la entidad de intermediación financiera mediante mecanismos habilitados por estas últimas por un periodo de 24 meses las entidades de intermediación financiera pueden llevar a cabo operaciones de refinanciamiento y reprogramación de las obligaciones de sus prestatarios siempre que cuenten con la capacidad de generar flujos futuros para cumplir las obligaciones crediticias las entidades de intermediación financiera pueden ajustar sus políticas y tecnologías crediticias para los segmentos que se orienten sus productos incluyendo en las mismas en las mismas la evaluación de la capacidad de pago de sus prestatarios mediante proyección de flujos de caja que nuevamente la proyección de flujos de caja va a ser la estimación de dinero que se espera que ingrese o salga del negocio que es en todo caso una excepción a lo que actualmente aplican las entidades de intermediación financiera precisamente porque ahora las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de evaluar el historial respecto a los ingresos del prestatario a efectos de calificar si aplica o no a los créditos que solicita el prestatario la ley de diferimiento que en todo caso ahora aplica para todos y cada uno de los prestatarios y que debe ser aplicado por las entidades de intermediación financiera de forma obligatoria y automática trae consigo una serie de efectos que podrían resultar en una actitud por parte de los bancos de ser más cuidadosos más precavidos en temas de asumir riesgos para determinados créditos en función a determinados rubros esto principalmente porque la intermediación financiera propiamente tiene la bondad de poder captar los recursos de aquel sector que tiene excedentes y colocarlos en a través de créditos a aquellas personas que necesitan de los recursos por esta actividad los intermediarios financieros que en este caso son los bancos generan primero el pago de intereses por parte de los prestatarios pero además perciben el pago por todo lo que implica llevar a cabo la actividad en contraprestación por los recursos que capta las entidades de intermediación financiera están obligadas a pagar a los depositantes a los ahorristas los intereses que se han comprometido a pagar ahora esta actividad como tal resulta siempre necesaria pero a la vez siempre con efecto de poder repercutir sus efectos en la economía real de que los prestatarios que vayan devolviendo el capital que se ha otorgado a los bancos nuevamente puedan ser colocados a través de créditos a más personas a efectos de poder llevar a cabo la actividad empresarial y económica de forma que los bancos tengan la capacidad suficiente para poder financiar este tipo de actividades y por ende generar crecimiento económico en el país el diferimiento va a tener un efecto a largo plazo que es precisamente las entidades de intermediación financiera no van a tener la liquidez suficiente para atender todas las necesidades todos los requerimientos de financiamiento que presenten las empresas o personas naturales por lo tanto bajo estas circunstancias que alternativas de financiamiento tienen las empresas y emprendimientos que no van a poder acceder al crédito bancario iniciamos con el mercado de valores el mercado de valores es un mecanismo que permite y hace posible que una persona que sea deficitaria pueda obtener recursos de aquellas personas que tienen excedentes financieros a través o mediante la emisión de valores o títulos valores ya sea con o sin oferta pública el financiamiento a través de este tipo de mecanismos lo que hace es permitir al aquel sector deficitario a las empresas estructurar el financiamiento bajo condiciones hechas a su medida ¿por qué? porque permite exponer lo mejor de la empresa respecto a su capacidad para poder generar flujos esto principalmente se diferencia con lo que es el crédito bancario porque el crédito bancario está diseñado está estructurado en función a todo lo que implica la evaluación propia del banco en este caso en el financiamiento a través del mercado de valores se permite la flexibilidad en cuanto a las condiciones del financiamiento por eso es que se dice que el financiamiento a través de este mecanismo es como un traje hecha medida para el emisor o para aquella persona que busca financiarse ¿qué se puede financiar a través del mercado de valores? capital operativo capital para inversiones incluso intercambio de pasivos financieros ¿cuáles son los beneficios de poder obtener financiamiento a través de este mecanismo? los costos de financiamiento son menores con relación al financiamiento indirecto que implica la participación de un banco en el financiamiento indirecto tenemos ahorristas banco y prestatarios para el prestatario va a resultar más caro obtener el financiamiento precisamente porque el banco primero cobra una tasa de interés activa porque tiene que devolver además a los ahorristas el capital e intereses pero además el banco lo que hace es generar un rendimiento por esos préstamos que otorga a estas personas deficitarias a estos prestatarios que lo que hace es evaluar adecuadamente su nivel de capacidad y en función al riesgo establecer el interés que se va a aplicar a esos préstamos en el caso del financiamiento a través del mercado de valores estos costos van a ser reducidos ¿por qué? porque en este caso el financiamiento es directo la persona que tiene los recursos le entrega directamente el dinero a la persona que necesita de los recursos por lo tanto la intermediación hace el hecho de que no haya intermediación hace que el financiamiento sea más barato o menos costoso se pueden financiar montos mayores con relación al crédito bancario se puede estructurar la deuda en función a plazos tasas y montos es decir todo con relación a mejorar las condiciones de endeudamiento para la persona que requiere de los recursos el financiamiento a través del mercado de valores muchas veces no incluye garantía las emisiones a través de de este mercado son básicamente o en su mayoría con garantía quirografaria eso implica que no se aplica ni garantía prendaria ni garantía hipotecaria como sucede en la en los créditos bancarios la otra ventaja del mercado de valores es que otorga buena reputación a la empresa precisamente porque el hecho de cotizar en bolsa o de emitir valores que van a ser negociados en bolsa lo que hace es dar cierto nivel y calidad a las empresas ¿por qué? porque el hecho de participar en el mercado implica que la información que tienen siempre va a ser transparente y que aplican mecanismos y procedimientos adecuados para llevar la actividad como tal finalmente otra de las ventajas o beneficios que tiene el financiamiento a través del mercado de valores es que se obliga al emisor a la mejora de la empresa respecto a su gestión esto en el sentido de genera una especie de necesidad para que la empresa pueda renovarse pueda de alguna forma tratar de ser más eficiente a través de procedimientos y mecanismos incluido el tema de políticas de gobierno corporativo ¿Qué instrumentos se pueden emitir en el mercado de valores? Instrumentos de deuda instrumentos de participación y mixtos dentro de lo que son los valores de deuda o representativos de deuda tenemos la letra de cambio los pagarés que pueden emitir SRLs SAs y empresas incluso unipersonales en este caso los pagarés tienen la característica principal de ser instrumentos de corto plazo se pueden emitir pagarés bursátiles a través de ofertas públicas o incluso se pueden negociar pagarés en un mecanismo que se denomina mesa de negociación en la bolsa boliviana de valores esto aplicado a empresas que tienen características de pymes bonos pueden ser emitidos por las sociedades anónimas y en el caso de emisiones de oferta pública por sociedades de responsabilidad limitada ¿cuál es la característica principal de los bonos? es un crédito colectivo que representa una alícuota del crédito lo que hace principalmente es tener un crédito y dividirlo en partes cada una de esas partes va a ser representado por los títulos valores denominados bonos esto este instrumento está diseñado principalmente para financiamiento a largo plazo los valores de participación que se pueden emitir en la bolsa las acciones sean ordinarias o preferidas y rentas y los valores de renta mixta que son como por ejemplo los bonos participativos que pueden emitir las pymes ¿qué es un bono participativo? un bono participativo es un instrumento mixto es decir es una deuda pero a la vez obliga al emisor a quien adquiere los bonos participativos formar parte de las utilidades que puede generar la empresa en este caso está diseñado específicamente para pymes a través del mercado de valores también se puede obtener financiamiento a través del proceso denominado titularización ¿qué es la titularización como tal? es un mecanismo que permite transformar activos o bienes actuales o futuros en valores que se pueden negociar en el mercado de valores con el propósito de obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado con la consecuente reducción de los costos financieros los bienes o activos deben tener características comunes de homogeneidad y constituir un patrimonio autónomo independiente al patrimonio del originador que será administrado en todo caso por una sociedad de titularización les voy a explicar cómo funciona el proceso en sí por la titularización tenemos al originador que en este caso va a ser la persona que necesita financiarse esta persona tiene bienes o activos que tienen la capacidad de poder generar flujos futuros por ejemplo una empresa de transporte que tiene como activos camiones para llevar a cabo su actividad estos activos estos bienes tienen tienen la capacidad de producir o generar flujos futuros ¿por qué? porque los camiones se alquilan y ese alquiler genera ingresos a la empresa resulta en este caso que el originador el propietario de esos bienes necesita de financiamiento ¿qué es lo que puede hacer para poder financiarse con esos bienes que generan flujos futuros? El originador cede al patrimonio autónomo estos bienes estos bienes al ser parte del patrimonio autónomo dejan de pertenecer temporalmente al originador el patrimonio autónomo va a ser administrado por la sociedad de titularización que se encarga de estructurar y administrar todo el proceso que implica la titularización ahora ¿qué hemos generado con esto? tenemos un patrimonio que no pertenece a nadie en el que se han incorporado bienes que tienen la capacidad de generar flujos futuros el patrimonio autónomo con estos bienes que tienen la capacidad de generar flujos va a emitir valores de titularización estos valores de titularización van a ser vendidos en el mercado de valores a inversionistas estos inversionistas a cambio de esos títulos o de esos valores de titularización van a pagar dinero o van a pagar como contraprestación por esos valores y ese dinero va a formar parte del patrimonio autónomo el patrimonio autónomo va a financiar todo lo que ha podido recolectar de los inversores al originador en este caso el originador obtiene financiamiento a través de activos o bienes que tienen esa capacidad de generar flujos futuros ahora preguntarán ¿y qué ganan los inversionistas? como estos bienes forman parte del patrimonio autónomo todo lo que vayan generando ya es del patrimonio autónomo ¿quién se encarga de administrar todo lo que genera el patrimonio autónomo? la sociedad de titularización con los rendimientos o todo lo que vaya recolectando con los flujos que van generando estos bienes se van pagando a los inversionistas el capital más los rendimientos o el interés o los rendimientos según el tipo de valores que se hayan emitido en este caso el patrimonio autónomo puede emitir valores de renta fija es decir con un rendimiento fijo renta variable en función a las ganancias que puede generar el patrimonio autónomo o renta mixta que es una combinación de las dos anteriores ¿quién se encarga de llevar de efectuar todo este tipo de administración y operaciones la sociedad titular de titular ización así funciona en resumen un proceso de titular ización como un mecanismo para poder obtener financiamiento a favor del originador que en este caso va a ser la persona que era propietaria de los bienes que han sido cedidos al patrimonio autónomo ahora ¿cuál es la principal característica de esta de este tipo de mecanismos que permiten el financiamiento la evaluación que se haga respecto a si tiene o no la capacidad para poder generar los flujos necesarios para poder pagar a los inversionistas no es del originador simplemente la calificación se basa en lo que puede generar el patrimonio autónomo con los bienes que han sido cedidos a favor de este ya no se toma en cuenta al originador por lo tanto el riesgo solo depende de la capacidad de los bienes o activos para generar estos flujos que en todo caso van a ser evaluados por los inversionistas ¿Qué bienes o activos pueden ser objeto de titularización? Carteras de crédito documentos de crédito flujos de caja contrato de venta de bienes y servicios contratos de arrendamiento financiero activos o proyectos inmobiliarios valores de deuda pública valores inscritos en el RMB contratos de factoraje otros que expresamente sean autorizados por la por el regulador del sistema financiero otro mecanismo para poder financiar a las empresas son los denominados fondos de inversión en este caso nos vamos a referir solamente a los fondos de inversión cerrados que tienen el objetivo principal de poder financiar empresas con la característica de que sean productivas a través de la suscripción de valores que pueden emitir estas ahora como antecedente que es un patrimonio pero que es un fondo de inversión un fondo de inversión se constituye con el aporte de varias personas que en este caso son los inversionistas que pueden ser personas naturales jurídicas o incluso inversionistas institucionales que se denominan participantes todo lo que recauda o todo lo que se recolecta se acumula en el fondo sirve en todo caso para poder hacer inversiones en bienes y demás activos y el riesgo de estas inversiones corresponde a los participantes es decir aquellas personas que han aportado los recursos al fondo esto con el propósito de una vez realizadas las inversiones se puedan distribuir los rendimientos entre todos los participantes ahora cómo funciona el financiamiento a través de fondos de inversión cerrados tenemos un fondo de inversión inversionistas inversionistas que han colocado su dinero en este fondo y a cambio el fondo les ha dado cuotas de participación este fondo de inversión es lo que es un patrimonio autónomo que es administrado en todo caso por una sociedad administradora de fondos de inversión que lo que hace es representarla legalmente y administrarla esto a efectos de con los recursos que tiene el fondo de inversión personas que necesitan dinero personas empresas unipersonales o personas jurídicas financia y estas personas a cambio del financiamiento reciben o emiten valores pueden ser pagarés bonos acciones acciones ordinarios acciones preferidas esto a favor del fondo de inversión cuando estas personas empiezan a pagar el capital y los intereses producto de las de los valores que han emitido el fondo empieza a generar rendimientos estos rendimientos van a ser distribuidos entre todos los participantes es decir acá en este mecanismo tenemos por una parte a un patrimonio autónomo que tiene en su poder recursos económicos que van a ser administrados en todo caso por una SAFI y van a ser colocados a personas a favor de personas naturales empresas unipersonales o personas jurídicas a cambio de ya sea participación o instrumentos de deuda entonces ¿cómo reciben financiamiento las empresas deficitarias? con un proceso de evaluación que realiza directamente la SAFI en base a lo que se denominan los reglamentos internos del fondo cada fondo de inversión cerrado tiene un reglamento específico que establece cuáles son los derechos obligaciones responsabilidades de la SAFI respecto a las inversiones que pueda realizar entonces la SAFI si cumple con todo lo que establece el reglamento interno del fondo otorga el financiamiento a estas empresas y a cambio recibe los valores estos valores tienen un plazo de vigencia cuando el plazo de vigencia finaliza estas personas tienen la obligación de devolver al fondo el capital los intereses o rendimientos que ha generado esa inversión por parte de la SAFI ahora muchas veces se ha mencionado que el mercado de valores y el financiamiento a través de fondos de inversión resulta ser un proceso exclusivo y destinado a aquellas empresas grandes y que tienen capacidad para generar flujos suficientes y necesarios etc este es un tabú precisamente porque el mercado de valores es un mecanismo que si bien exige determinadas formalidades y determinados aspectos referidos a la transparencia de la información como hemos visto al inicio de esta segunda parte resulta ser un mecanismo que es una alternativa para aquellas personas que requieren recursos principalmente aquellas empresas que requieren recursos no es tan cierto el hecho de que tienes que tener una estructura totalmente adecuada para ingresar al mercado en cierto modo sí pero muchas empresas por ejemplo han sido capaces de poder financiarse a través de fondos de inversión y esa ese antecedente esa facultad que han tenido para poder adentrarse este tipo de mecanismos les ha permitido a futuro salir a bolsa con instrumentos de oferta pública sean bonos valores de titularización sobre todo entonces para salir a bolsa o incluso poder iniciar financiándose a través de fondos de inversión cerrados lo básico es considerar que necesitan la documentación legal de la empresa los estados financieros de las tres últimas gestiones y todo lo que sea referido a la información contable y administrativa de la empresa esta información permite realizar un diagnóstico financiero y legal de la empresa a efectos de poder realizar un análisis adecuado y ver qué alternativas puede tener la empresa a efectos de poder financiarse a través de los mecanismos que les he comentado brevemente entonces estas alternativas pueden adecuarse reitero a las necesidades a las comodidades de la empresa pero principalmente a esa capacidad para poder ser considerado un sujeto que tiene la posibilidad de poder cumplir adecuadamente todas sus obligaciones con respecto a las deudas que vaya adquiriendo deudas o en caso de instrumentos de deuda bonos pagarés no obstante lo anterior también es importante mencionar otras formas de captar capital una de las formas tal vez básicas pero de alguna forma representan en cierto modo un aspecto a considerar muy detenidamente es la captación de capital a cambio de ceder participación en la empresa hay personas que se dedican principalmente a financiar empresas pero a cambio de participaciones en las empresas en el caso de SRL comprando cuotas de capital inyectando capital a las empresas o en el caso de sociedades anónimas suscribiendo acciones sean ordinarias o preferidas lo cierto es que si bien esta es una medida muy drástica en el sentido de permitir ingresar a tu empresa a personas extrañas pero que aportan capital en tiempo de crisis como es por ejemplo lo que se avecina futuro hay que tomar decisiones también drásticas otra de las formas de poder sobrellevar este periodo de crisis resultan ser el tema de las escisiones la escisión como tal es un procedimiento legal que permite a la empresa deshacerse de una parte del patrimonio es decir sacar una parte de su patrimonio para constituir una nueva sociedad o para poder formar parte de una sociedad ya constituida esto por ejemplo en el caso de empresas que tienen varias unidades de negocio y que de alguna forma algunas unidades de negocios no están resultando ser rentables y que lo que generan es mayor carga financiera a la empresa por lo tanto el hecho de sacar esa parte del patrimonio podría en determinados casos resultar en un alivio financiero para las empresas paralelamente tenemos la figura legal de las fusiones y adquisiciones que lo que hace en todo caso es permitir a las empresas agruparse con otras para poder generar ciertas sinergias y poder sobrellevar adecuadamente los efectos que genera esta crisis en el caso de las adquisiciones muchos economistas y muchos entendidos en el tema de manejo de empresas señalan que en tiempos de bonanza la tendencia es no comprar empresas en tiempos de crisis lo que se debería hacer es comprar barato para que cuando se recupere la economía puedan reactivar la empresa y de esta forma generar rendimientos que de alguna forma pueden beneficiar a los accionistas o a la misma empresa hay una serie de soluciones a largo plazo pero en todo caso van a implicar la participación del estado para efectos de poder de alguna forma inyectar capital a las empresas no como deuda porque como hemos visto en la primera parte todo lo que ha hecho el gobierno es principalmente generar medidas que lo que hacen es endeudar más a las empresas no hay una solución en la que se establezca que el estado puede ir apoyar a apoyar a las empresas con capital que no represente deuda en consecuencia las conclusiones básicamente son las siguientes el gobierno nacional ha emitido una serie de medidas pero estas medidas implican necesariamente tener que acceder a más endeudamiento y como efecto de todas las políticas y lineamientos establecidos por el estado la accesibilidad al crédito se torna más difícil resulta necesario proponer modificaciones a la normativa regulatoria bancaria a efectos de que se pueda permitir a las entidades llevar a cabo una evaluación del riesgo con relación a los préstamos más adecuada en torno a esta situación económica los fondos creados para garantizar créditos refinanciamientos o reprogramaciones como hemos visto en la primera parte dependen de que el estado pueda obtener y constituir adecuadamente estos recursos en esos fideicomisos en esos fondos que ha establecido el decreto 4272 no obstante a la fecha muchos de estos fondos no tienen y no van a contar con los recursos precisamente porque dependen de financiamiento para poder obtener estos recursos y poder llevar a cabo su objetivo de manera eficiente el mercado de valores es un mecanismo alternativo de financiamiento que tiene la capacidad para poder financiar a las empresas los fondos de inversión cerrados resultan ser una alternativa de financiamiento y además resultan ser un trampolín para salir a bolsa precisamente porque el hecho de financiarte a través de fondos de inversión cerrados lo que hace es darte cierto antecedente ciertas características que te permiten con mayor facilidad salir a bolsa independientemente de las medidas adoptadas por el gobierno las empresas requieren liquidez que no provenga del endeudamiento por lo que es necesario plantear e insistir al gobierno nacional propuestas sobre reducción de carga impositiva para las empresas creación de fondos de capital de riesgo por parte del estado para la inyección de capital a las empresas y una normativa específica que reestructure todo lo que implica el orden de privilegios respecto a los pagos que tienen las empresas entre ellos temas laborales tributarios y financieros a efectos de que las empresas puedan tener ese oxígeno financiero y puedan en todo caso sobresalir de todo este problema que es la crisis como tal muchas gracias es todo por esta parte muy bien doctor enseguida vamos a pasar a las preguntas por favor gracias 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 Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Muy buenas noches. La primera pregunta. Doctor, las empresas que tenemos créditos que estamos con problemas de flujo porque somos hoteles, ¿podríamos acceder a alguno de estos créditos para pagar las planillas salariales? Sabiendo que no tenemos ningún ingreso desde hace seis meses y tenemos créditos que sacamos para mejorar la infraestructura de nuestros hoteles y ya hemos entrado en mora. ¿Qué podemos hacer? A ver, uno de los programas creados para específicamente poder financiar al sector turístico ha sido precisamente el programa de incentivo al empleo y el FIDEICOMISO del Fondo de Reactivación, que es básicamente financiar reprogramación de créditos al sector turismo, hoteles y restaurantes, que creo que es el que más se aplica a la actividad que ha comentado la persona que ha consultado sobre el tema. No obstante, el problema resulta ser que el Fondo de Reactivación todavía no está funcionando precisamente porque no se tienen los recursos para poder llevar a cabo la constitución del FIDEICOMISO que habilita a los recursos para poder facultar y poder financiar la reprogramación de estos créditos a través de las entidades de intermediación financiera. O sea, de hecho se creó este fondo precisamente para poder paliar los efectos de la crisis a estos sectores determinados, entre ellos turismo, hotelería y otros sectores que han sido directamente afectados por la pandemia. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos las empresas afrontar el problema financiero si las entidades bancarias no otorgan créditos para cubrir salarios debido a que ya tenemos préstamos? ¿Qué trámite legal debemos seguir? Lo que pasa es lo siguiente. Las entidades de intermediación financiera, independientemente de que el gobierno ha instruido de alguna forma otorgar créditos bajo los programas que hemos mencionado antes, las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de cumplir todo lo que respecta a la política interna en función al riesgo que implicaría otorgar determinados créditos. A una entidad de intermediación financiera que se le solicite un crédito y que el prestatario o el solicitante en este caso no tenga la capacidad para poder generar los flujos necesarios para pagar el crédito por norma de ASI y por la política interna del banco, en este caso la entidad financiera, no podría otorgar dicho préstamo, ¿no? O sea, siempre el banco va a atender aquellos préstamos en los que se demuestre la capacidad de poder generar flujos para poder pagar esos créditos, esos préstamos. Lamentablemente, ninguna acción legal procede porque en realidad el banco tiene la... la facultad de evaluar adecuadamente el nivel de riesgos que va a asumir con determinados créditos y a determinados sectores. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Los créditos para pago de planillas aún están vigentes? ¿Todas las instituciones financieras lo otorgan? A ver, el... Propiamente... Propiamente es el plan de emergencia de apoyo al empleo y de estabilidad laboral. que puede ser... Son créditos bajo este plan que pueden ser otorgados por entidades de intermediación financiera que sean beneficiarios de los recursos que se han concedido a favor de este plan. que mediante decreto 4279 se ha dispuesto el monto de 900 millones para poder financiar las operaciones del plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad, ¿no? Entonces, sí, todas las entidades tienen la... de intermediación financiera pueden atender las solicitudes de créditos bajo estas características. Perfecto. Siguiente pregunta. En vista de que la... en vista de que la actual crisis financiera hace difícil cubrir las cuotas de créditos vigentes ante la EIF, ¿podemos realizar pagos... pagos directos a capital según el flujo de caja de cada empresa? A ver, si entiendo bien la pregunta es... ¿Puedo... pese al diferimiento automático que deben aplicar las entidades de intermediación financiera, ¿puedo seguir pagando mi crédito? ¿Puedo seguir pagando las amortizaciones a capital? La respuesta es sí. Siempre va a depender de la capacidad que tenga cada prestatario. El hecho de diferir el pago de los créditos implica de alguna forma que la modalidad de pago de este diferimiento en algún momento va a tener que afectar al prestatario. Los prestatarios que tengan la capacidad de poder devolver capital e intereses a las entidades de intermediación financiera, lo más recomendable es que continúen con su plan de pagos, porque luego es posible que la situación de la economía empeore y realmente no se puedan cumplir o no se puedan generar los flujos para poder pagar estos créditos. Inicialmente estaba diseñado así el tema del diferimiento, porque no aplicaba para empresas que, pese a la pandemia, continuaban generando los ingresos y podían pagar los créditos, el capital e intereses. Ahora, como efecto de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa por un tema político, es muy probable que en lo posterior la situación económica se vea afectada y las empresas no tengan la suficiente capacidad para poder atender esas obligaciones. Siguiente pregunta, doctor. Mediante el decreto supremo 4318 se realiza el diferimiento de la deuda de septiembre a diciembre. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona natural acceda? ¿Y cuáles son las restricciones? ¿Se necesita reglamentación para que entre en vigencia? A ver, después de aprobada la ley que establece el diferimiento obligatorio y automático a todos los prestatarios sin distinción, lo único que hace el decreto supremo 4318 es establecer que el diferimiento es aplicable a septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para todos sin distinción y de forma automática. No es necesario o no se requiere llevar a cabo ningún trámite para poder diferir estas cuotas. No obstante, la norma señala que la solicitud para seguir pagando tiene que ser enviada por el prestatario. Pero, a la pregunta, el diferimiento se aplica de forma automática sin necesidad de realizar ningún trámite. Obviamente, esto va a estar reglamentado por alguna disposición de ASFI, pero va a mantener la misma línea que el decreto supremo 4318. Es decir, que el diferimiento es automático. Perfecto. Siguiente pregunta, doctor. Buenas noches. Somos una empresa calificada como Graco. Tenemos créditos de hace dos años y, según las nuevas leyes, se difieren los créditos de forma general hasta diciembre. Pero las instituciones bancarias recalculan nuestro pago para el 2021, incluyendo un interés. ¿Puede explicarnos en qué consiste este diferimiento y cuándo aplica? A ver, lo que implica básicamente el diferimiento es suspender el pago de la cuota que correspondía a otro periodo. Entonces, siendo este el caso, lo que sucede es que la entidad de intermediación financiera, ahora, con esta ley en la que aplica el diferimiento sin exclusión a ningún tipo de prestatario, a partir de enero, esas cuotas que no se han pagado durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se van a tener que ajustar o al plan de pagos o reprogramar en función a pagos posteriores a la última cuota del crédito en función a su plan de pagos inicial. ¿Esto qué implica? La norma claramente señala que no se van a aplicar ningún tipo de interés adicional a lo que corresponde pagar al prestatario, pero esos intereses se van a pagar en función a lo que correspondía en los meses en los que se ha diferido dicho pago. Al final, vas a pagar exactamente lo mismo, pero en diferentes momentos. Siguiente pregunta, doctor. En caso de pagos parciales, por ejemplo, que la cuota actual sea de bolivianos 7,500, estamos con el diferimiento automático esperando que la situación mejore en enero, pero si de aquí hasta diciembre tuviera un flujo de caja disponible de bolivianos 7,500, ¿este importe puedo pagarlo como amortización directa al capital de forma voluntaria hasta diciembre esperando que mis intereses a futuro continúan? No, lo que pasa es que en todo caso, si se va a efectuar, de acuerdo al plan de pagos que tienen, hay un porcentaje que se aplica a intereses y otro porcentaje que se aplica a capital. Entonces, si se paga parcialmente una cuota, necesariamente esa cuota va a cubrir la mayor parte de intereses, va a ser exactamente lo mismo que seguir pagando los intereses y no el capital. Entonces, lo que correspondería en todo caso, si es que va a poder llevar a cabo amortizaciones de capital, es necesariamente requisito que acuda su entidad de intermediación financiera para que hagan un pago a capital. Eso implica una, más que reprogramaciones, de alguna forma, ese pago tendría que irse a capital y no intereses. Si lo paga sin decir nada al banco, el banco va a cobrar primero los intereses con el monto parcial que está efectuando el prestatario, ¿no? Siguiente pregunta, doctor. Doctor, según el análisis legal respecto sobre los decretos supremos, usted indicó que se paga lo mismo, pero en diferente tiempo, pero si adicionalmente se aplica otro interés, ¿cuál es el procedimiento de reclamación que aconseja? A ver, ante cualquier situación en la que la entidad de intermediación financiera vulnere los derechos del consumidor financiero, se tiene un procedimiento básico que es el de llevar a cabo el reclamo en la misma entidad y si la misma entidad no soluciona o no justifica la forma de actuar de la entidad, el consumidor financiero, en este caso el prestatario, puede interponer un reclamo ante el regulador, que en todo caso sería la ASFI, a efectos de poder corregir el hecho de la entidad de intermediación financiera para no vulnerar los derechos del consumidor financiero. Entonces, el procedimiento es básico, el reclamo siempre va a ser ante la entidad de intermediación financiera para que justifique su accionar y si en caso, o si para el prestatario es insuficiente o no ha resuelto nada, el prestatario recién puede acudir ante el regulador del sistema financiero. Siguiente pregunta, doctor. Insisto con la pregunta anterior. Entendiendo que el interés más capital se transfiere para los pagos del 2021, pero ya solicitamos el nuevo plan de pagos a partir del 2021, pero incrementó, puede ayudarnos con un ejemplo práctico, no somos economistas y estamos en la misma situación que leer una reglamentación. A ver, en primera instancia, el banco lo que hace en todo caso es reprogramar la cuota para aplicarla posteriormente al mes de diciembre del 2020. O sea, después, a partir del primero de enero, deberían cumplirse todo lo que es las obligaciones de los prestatarios en las condiciones que se han acordado al inicio de la operación de préstamo. Si con el banco ya han reprogramado, eso implica que se ha tenido que haber una modalidad de pago. La modalidad de pago, si nos explica, por favor, cuál ha sido la acordada con el banco, tiene que ver con lo que podría generar un incremento en las cuotas, precisamente porque de esa modalidad va a depender cuál es la situación del crédito en función a las cuotas que se han ido, que han sido diferidas, ¿no? Lo que pasa es, a ver, en el caso de, en todos los casos respecto a cuáles son las modalidades para acordar con el banco el tema de cuándo voy a pagar estas cuotas diferidas, las modalidades básicas eran en los meses siguientes, después de la última cuota, con las cuotas que se mantienen, pero vamos a dividir parte de de las diferidas entre todas ellas que están dentro del plan de pagos o en la última cuota que va a significar que esta última cuota se va a incrementar con el capital y los intereses que se han diferido en durante estos meses, ¿no? Ahora, sería importante saber cuál ha sido la modalidad en la que ya se ha acordado la la el pago del diferimiento. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son los plazos legales para efectuar la reclamación? A ver, el reclamo, como decía, se lo interpone directamente ante la entidad de intermediación financiera y la entidad tiene 10 días para poder responder al consumidor financiero y si estas si esta respuesta, si este justificativo que le da la entidad de intermediación financiera no es suficiente en ese caso lo que procede es que el prestatario o el consumidor financiero puede acudir directamente puede generar su reclamo ante el regulador del sistema financiero. O sea, el plazo a considerar es cuánto tiempo tiene la entidad de intermediación financiera para poder responder o atender los reclamos que tiene el prestatario, ¿no? Tenemos una última pregunta, doctor. ¿Y qué modalidades existen? ¿Cuál es la más recomendada? Es posible que sea una pregunta genérica, pero un par de ejemplos nos ayudaría. A ver, las modalidades son las siguientes. Supongamos que nuestro crédito vence inicialmente en junio del 2021. Como efecto del diferimiento puedo yo suspender, puedo trasladar las cuotas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre para después de junio del 2021. Esa es una modalidad que implica reprogramar las condiciones de pago del crédito. ¿Por qué? Porque el plazo ya no va a ser hasta junio del 2021, sino ahora va a ser más cuatro meses, es decir, octubre del 2021. ¿Por qué? Por el efecto del diferimiento. La otra modalidad es mantengo el las cuotas hasta junio del 2021, pero durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, voy a dividir, voy a pagar a prorata lo que no he pagado en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La otra modalidad es ¿puedo pagar en junio del 2021? Mantengo todo igual, pero el 2021 de la cuota que tenía de mil bolivianos, por ejemplo, voy a pagar 5 mil bolivianos. ¿Por qué? Porque voy a pagar la cuota de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cada una de mil, en la última cuota del crédito que vence en junio del 2021. Con esos ejemplos, no sé si estaba ya claro el tema de cuáles son las modalidades y cuál es la modalidad que conviene a cada caso en particular. Muchas veces siempre va a depender de la actividad y de los periodos en los que las empresas pueden generar mayores flujos. ¿Qué pasa si es una empresa que sus flujos más altos son junio, mayo, junio? En ese caso me convendría la última modalidad que es pagar todas las todo el diferimiento en la última cuota. Ya no hay más preguntas doctor. Bueno, bueno, ahora sí entonces entonces por haber tenido una noche interesante de charla y conversación con respecto a los fondos de capital, las prórrogas, los diferimentos, etcétera, hemos visto que es compleja la normativa que se ha lanzado, que hay diferentes modalidades complicadas también desde la perspectiva de la empresa, cómo poder acceder a ellas, es también un tema específico y especial para cada una de las empresas y sus propias connotaciones. Entonces, vamos a pedirle al doctor Herrera que nos dé una mano y pongamos en nuestra web algunos ejemplos de aplicabilidad de cada una de las modalidades que hemos visto ahora, que permitan a todos nosotros entender con mayor claridad la normativa que a veces por su complejidad se hace tediosa y se hace compleja para poderla llevar adelante desde una perspectiva de quienes como nosotros, los abogados comunes, no tenemos la expertiz del tema financiero detrás de esta lectura que podemos hacer. Por tanto, nos va a servir muchísimo estos ejemplos. Yo voy a agradecer muchísimo que el doctor Herrera como siempre nos pueda dar una mano y vamos a subirlos a nuestra página web para todos ustedes con la información suficiente. Bueno, ha sido una noche muy placentera, muy ilustrativa y educativa. Yo se lo agradezco muchísimo. Agradezco que usted nos dé su tiempo. También agradezco a todos ustedes el estar presentes. Vamos a tratar de que mañana y pasado sean noches tan interesantes como las que hemos tenido hasta hoy. Y nos toca ver el tema tributario y también el tema comercial. Así que tenemos una vasta tarea aún y tenemos adicionalmente el tema de marketing que vamos a tener a los expertos peruanos para darnos una visión de lo que debemos hacer con las empresas en tiempo de COVID y cómo podemos esperar a diciembre, vender más, etcétera. Realmente estas jornadas empresariales han sido y están siendo mágicas para poder posicionar nuestras visiones y nuestras ideas. Van a ser además coadyuvadas con el intelecto de todos ustedes externos. Yo agradezco muchísimo y les agradezco a todos ustedes por las intervenciones y las preguntas. Muchas gracias a todos y esperamos verlos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.